Hola, ¿cómo están? Soy Suri, y creo que voy a tener que crear una sección que se llame Los Chismes de Suri, porque hoy no me creerán lo que les traigo. El canal más perturbador, siniestro, diabólico, terrorífico y raro que vi en los últimos meses. Y este canal no es más que el de la mismísima Fátima la Reina, pero al parecer fue hackeado. Pero como siempre, antes de comenzar, les pido que si les gustan mis chismes, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like al vídeo y activar las notificaciones para no perderse nada, nada, nada. Ahora sí, vamos a lo nuestro. En el vídeo anterior, les mostré quién era Fátima la Reina, qué tipo de contenido estaba subiendo a YouTube y qué pensaba de ella. Para los que no lo vieron, aquí arriba les dejo un enlace al vídeo, pero de todas formas les haré un rápido resumen sobre ella. Fátima es, o mejor dicho era, una gachatuber que a mi entender, hacía lo mismo que Camila la Hermosa, denigrando a la gente que no tiene recursos burlandose de una manera un poco asquerosita. Pero Suri, ¿por qué has dicho que era? ¿Acaso se fue de YouTube? ¿Acaso la funaron? ¿O acaso cambió y se volvió una niña buena? Pues parece que nada de eso, porque ahora, su canal pasó de verse de esta forma, a verse de esta otra. Y es que antes su canal y sus vídeos, solo se enfocaban en hablar bien de Camila la Hermosa y de hablar mal de Dios. Pero ahora, miren de qué tratan sus vídeos. El primer vídeo que se filtró en su canal, luego del hackeo, se puede ver una cara malvada, así como también un texto en lo que parece ser árabe. No pongo el sonido por derechos de autor, pero en todo el vídeo se escucha una risa siniestra. El segundo vídeo es aún más perturbador, ya que al principio se la puede ver a ella hablando y luego después de ser hackeada, se empiezan a mostrar imágenes raras de muñecos y animales extraños. Créanme chicos que el sonido de fondo es bastante aterrador. Por otro lado, también se ven unos números que parecen claves, y en líneas generales da a entender que no solo fue hackeada, sino que es algo amenazante para todos. ¡Qué creepy, ¿no? Pezicos. Continuando con el análisis de su canal de YouTube, podemos ver que el nombre ya no es Fátima la reina, sino muertes que está escrito en árabe. Luego, podemos ver que tiene dos canales amigos. El primero es su cuenta secundaria, en donde ahora se llama Hep, y el segundo, es de su amiga Daisy, que ahora se llama Mi. Se dieron cuenta, si juntamos ambos canales, se forma la frase Ayúdenme. Espero de corazón que realmente esto sea todo una broma viral, y que Fátima esté bien. Más allá de todo su contenido, estoy segurísima que solo busca atención en las redes sociales. Entonces, chicos, a mi conclusión es que creo que detrás de este canal, hay alguien que lo tiene todo planeado para generar intriga, y que hablemos de ella. Es más, les digo lo siguiente. Mi principal teoría es que ella y Camila la hermosa son la misma persona. ¿A ustedes les parece lo mismo? Los leo en los comentarios. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos por hoy con el caso de Fátima la reina, o mejor conocida ahora como la señorita muerde. Espero que les haya gustado el vídeo, no se olviden de suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.